Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y estoy con mi amigo Germán para hacerles una pregunta. ¿Qué es un juego de rol? ¿En qué consiste? ¿Qué hay que hacer? Y para eso vamos a preguntarle a Germán con estas recomendaciones que nos tiene aquí, ¿en qué consiste? En este caso, por ejemplo, un juego de rol es donde tomamos el papel de un personaje. En ocasiones puede ser un rol oculto, que es lo que justamente vamos a ver ahorita. Pues hay tarjetas o personajes que se reparten de forma cerrada, en este caso de forma oculta, como lo acabo de decir. Y la idea es descubrir unos a otros o atacar unos a otros. Maravilloso, empecemos con este. Aquí hay cuatro cosas que se pueden hacer en el juego. Una es el Sherry, bueno, hay un personaje que es el Sherry, que tiene que acabar con unos que son los forajidos. Y viceversa, los forajidos tienen que acabar con el Sherry. Pero existen, por ejemplo, lo que son unos alguaciles que están en apoyo al Sherry. También hay un rebelde, que en este caso no sabemos hacia qué lado se va a inclinar. Todo depende de cómo se vaya dando el juego. Y justamente de eso se trata, ¿no? Finalmente de que mantienen sus roles ocultos hasta que uno de los tres bandos acabe. Ya sea el Sherry solo, que acabe con los demás, los forajidos que acaben con el Sherry, o en este caso el rebelde, que sea el que quede en pie nada más. Ok, qué interesante. O sea que vamos a jugar al viejo este, así con nuestras pistolas, listos para el vuelo, tres pasos y ¡pam! Así es. Excelente. Ahora, viendo esto de los impostores, ¿en qué consiste? En impostores acaba de, en este caso de morir o de fallecer, la persona que tenía una mansión. Y, pues, los únicos que quedan, o los que se van a tratar de llevar lo demás, es, pues, todos los demás personajes que son el mayordomo, la ex, la amante, la cocinera. Y todas estas tarjetas nuevamente se dan ocultas. Como lo decía, en este caso es un juego de rol oculto, de bluffing. Gana aquel que, pues, mienta mejor, ¿no? En este caso, justamente la idea es tratar de quedar vivo en el juego, los demás, pues, hay que tratar de ir descubriendo quiénes y cuáles son los personajes que tienen dentro de su tarjeta. Ok, y entonces aquí es convencer al otro de quien tal vez no eres. ¡Qué maravilla! Y además jugando con estos roles, porque conviven en una mansión, son algo un poco más peculiar. Me gustan, me gustan mucho. Es un juego que me gusta mucho jugar con mis amigos, que hace que las noches se vuelvan interminables, increíbles y divertidas. Pero sobre todo, el misterio de no saber quién es el lobo. Así es. Tenemos cartas de, pues, en este caso aldeanos y de lobos, que son los principales jugadores en el juego. Pero existen también cartas extras, como, por ejemplo, lo que es una bruja, un cazador, cupido, una niña chismosa, la vidente. Y es un juego muy padre de suspenso y, pues, de drama, porque el objetivo es que los aldeanos acaben con los lobos y viceversa, los lobos con los aldeanos. Entra un tercero en discordia, que es cupido, que puede hacer justamente la alianza con otra persona. Y entonces ya entran como tres bandos, dependiendo de cómo evoluciona el juego. ¡Qué maravilla! Es un juego muy interesante, hay un narrador que justamente le pone la acción al juego. Se juega de día y de noche, de noche, pues, los lobos matan a los aldeanos y de día, pues, tratan de que los aldeanos crucificen o sacrifiquen, en este caso, a los lobos. Pero, pues, no sabemos quién es el lobo, entonces es donde entra lo interesante. Claro, está increíble porque además tienes al narrador y entonces depende quién está narrando la historia, pues, obviamente toma un giro un poco más dramático, un poco más pícaro, un poco más juguetón. Depende la característica de la persona que sea el narrador. Y, por ejemplo, cuando te toca ser lobo, pero tú eres el que está decidiendo a qué aldeano asesinar y de pronto cupido, pum, arruina las cosas y hace una alianza contigo y otro aldeano y entonces ya no quieres exterminar a los aldeanos. No, se va complicando, maravilloso. Y al final del día, puede ser que los lobos ganen o puede ser que los aldeanos ganen, pero nadie sale completamente vivo de este juego. Otra cosa padrísima de estos juegos de rol es que la mayoría son de cuatro personas en adelante. Entonces, hay un sinfín de posibilidades para no excluir a nadie en tu reunión, invitarlos y jugar este juego increíble. Muchísimas gracias, Germán. Y, bueno, recuérdale a nuestros juegos amigos la página de internet donde pueden conseguirlos. Claro, es www.beyondgames.com. También tenemos lo que es Facebook, que es Beyond Games. Y estamos en Instagram también o Twitter, los pueden encontrar. ¡Excelente! Pueden encontrar todas las editoriales que trabajamos. Editoriales como Asmodee, como Fantasy Flight, Agent Entertainment, Ramesburger y Freepoz, entre otras. También lo pueden encontrar en la Casa de la Educadora, en cualquiera de sus sucursales. Y, bueno, en su tienda favorita, Beyond Games, está ahí para ustedes. Muchísimas gracias, juego amigos. Yo soy Pina, el es Germán y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. ¡Au!